Bienvenidos al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Pero bueno gente, el día de hoy jueves quería hacer algo diferente del maratón, así que como ya tenía tiempo que no les traía algo del mentalista ya que tenía varias semanas, decidí buscar un capítulo que estuviera relacionado con algo de miedo o de terror y encontré este que tiene que ver con payasos, así que creo que va a valer la pena, está bastante interesante y bueno es de miedo. Así que bueno gente, en el maratón de terror tenemos mentalista, por si hay gente que pensaba que ya no le iba a subir, pues aquí tenemos un video del mentalista que yo espero y les guste. Un hombre respira con dificultad mientras abre las puertas de un parque, un payaso lo sigue y en una puerta hay cadenas a su alrededor atrapándolo. El payaso saca un revólver, dispara al hombre y luego toma un cortador de pernos de alta resistencia y corta el dedo índice derecho del hombre. Lisbon y Jane llegan a la escena y encuentran que el hombre era Norambalequit. De 32 años, el dueño de una tienda de conveniencia escuchó el disparo y vio al asesino. Se encuentra con el jefe de la policía local, Alice Hambry, cuando se le preguntó por qué llamó al CBI o BIC, señala una larga lista de payasos que se extrajeron de la descripción. Aparentemente hay una convención de payasos en la ciudad. Después de entrevistar a algunos de ellos, Vampel descubre que todos son personas que responden a un anuncio de un papel para un payaso, que especifica que las personas interesadas deberían venir vestidas como payasos, pero Patrick sabe que todo esto de los payasos es una simple cortina de humo, así que mientras Vampel sigue cuestionando a la docena de payasos, él y Lisbon van a hablar con la esposa de Noah, Daphne Baliquit, y su hermano. El hermano de Noah dice que él era un genio matemático que se graduó a los 15 años, obtuvo su título a los 17, pero tuvo problemas para dirigirse a las multitudes. Para ganarse la vida publicaba artículos en revistas de matemáticas que no pagaba muy bien, por lo que prácticamente vivía de la camarera de su esposa Daphne. Noah probó el intercambio diario y pasó la mayoría de los días en la cafetería aérea, intercambiando su computadora portátil que es donde estaba la mañana en que lo mataron. Jane se da cuenta de que Noah tenía un juego de ajedrez y Daphne recuerda que Noah le gustaba jugar con un hombre llamado Tolman Bunting. Jane y Lisbon van a la tienda de rompecabezas que tiene Tolman y descubren que él es el tipo de Early Edition y lo interrogan. Dijo que Noah era un ajeno a los sentimientos de la gente y que a veces parecía grosero pero amable, pero con el último juego de ajedrez Noah dijo que quería apostar dinero, lo que Tom se negó a hacer. Daphne llama y dice que hay alguien dentro de su casa y el equipo del CBI, o BIC, entra y descubre que la casa está destrozada como si alguien estuviera buscando algo. Jane se da cuenta de que la cocina está sin embargo tranquila y en el dormitorio de Noah encuentra una caja fuerte que tiene un escáner de huellas digitales. Lisbon encuentra el dedo separado de Noah debajo de la cama y lo usa para abrir la caja fuerte. Dentro de la caja hay un tableo de ajedrez, un cómic de Spider-Man y algunos papeles. Daphne dice que Noah vivía en una casa antes de que ella se mudara por lo que no sabía que había una caja fuerte ahí. Jane se da cuenta de que es el número 42 de Spider-Man, un artículo de coleccionista que dentro de la pieza King hay una caja fuerte con el número 42 pegado en ella. Jane y Lisbon regresan a la tienda de Tolman donde él está hablando con una chica de apariencia asiática con un lápiz labial. Es su guardaespaldas, eso no importa. Pero Jane le pregunta que por qué una tienda de rompecabezas justifica un guardaespaldas armado. Los lleva a la parte trasera de la tienda detrás de una puerta oculta y revela que él es el jefe de un grupo de codificadores a sueldo. Básicamente mercenarios que codifican el cifrado y descifrado de cualquiera si se paga bien. En los últimos meses Tolman ofreció 2 millones de dólares a cualquiera que pudiera crear un truco universal. Un programa que podría descifrar cualquier cifrado del mundo y Noah aceptó el desafío. Dijo que lo logró pero luego tuvo dudas sobre su moralidad del dispositivo. Y cuando se le pregunta quién forma parte de su grupo, Tolman menciona a Alex Cromel en Amsterdam y Oliver McDaniel en Clark Mental Self Facility. Van ahí y hablan con Oliver. Conoció a Noah en la escuela de posgrado pero incluso entonces la ética de Noah le impidió aceptar un trabajo para contratista de defensa. Ya que Noah no trabajaba en algo que pudiera dañar a otras personas. Tanto Oliver como Tolman son llevados de regreso al CBI o BIC. Tolman es liberado casi de inmediato debido a sus conexiones legales a pesar de los delitos graves que obviamente ha cometido. Jane soborna a Oliver con Spaghetti Homes para que trabaje en el dispositivo que se encuentra en el casillero de Noah. Luego llevan este programa a la casa de Bunti. Jane exige primero que pruebe si el programa funciona y que después si funciona los dos millones deberían ir al hermano y a la esposa de Noah. En el primer intento no hace nada pero Daphne se acerca y acciona un pequeño interruptor del dispositivo e insta a Tolman a que vuelva a intentarlo. Lo hace y esta vez descifra el archivo pero en lugar de la carpeta personal de Lisbon es solo un texto en bucle que dice mi esposa me mató. Luego llevan a Daphne al CBI o BIC y Jane dice que hizo que Oliver lo manipulara, lo desactivara y creara un disco encriptado. Porque sabía que sería irresistible para Daphne volver a activar el dispositivo si pensaba que el dinero estaba en juego. Pero Jane ya esperaba eso y si lo hiciera demostraría que estaba mintiendo y en realidad estaba muy interesada en el trabajo de Noah y sabía mucho más de lo que dejaba ver. Además Jane dice que sus sospechas se despertaron originalmente cuando después de que se registró la casa la cocina se quedó sola el dominio de Daphne ya que sabía que Noah no escondería nada en la cocina. Ahora es el turno de Daphne de contar su historia. Cuando conoció a Noah esperaba que fuera como en las películas donde un genio excéntrico encuentra el amor y la comprensión y se casan viven felices para siempre. En cambio son días y días de silencio de su parte sin sexo y con ella rompiendo todo lo que tenía por escasas propinas en un trabajo de camarera. Mientras que Noah casi no ganaba dinero. Ella sabía sobre el programa Hacker Universal y lo vio hacerlo y cuando rechazó el dinero se enojó mucho más con él de lo que dejó ver. Entonces publicó el anuncio de payaso y se puso en disfraz de payaso. Sería un buen disfraz y el anuncio le permitiría escapar sin problemas incluso si la veían. Entonces ella siguió y atrapó a Noah, le disparó y le cortó el dedo. Cuando llegó el CBI o B.I.C. usó un susto de intruso como excusa para saquear la casa ella misma. Pero después de encontrar la caja fuerte descubrió que no había nada de valor en ella y dejó el dedo cerca para que el CBI o B.I.C. pudiera seguir el caso en su lugar y ver dónde escondió el programa Hacker Universal. Cuando se encontró en la casa de Bunting asumió que Noah simplemente lo dejó y por eso trató de encenderlo furtivamente para cobrar el dinero sin saber que Patrick ya se esperaba todo eso. Fin. Esto es el payaso. Bueno gente hasta aquí este video si te gustó por favor deja tu like, suscríbete al canal y compártelo para que esto vaya creciendo día a día. Y bueno gente decir que mañana pues tendremos otro video del maratón continuaremos con esto hasta el 2 de noviembre o sea creo que es el lunes. Así que todavía nos quedan bastantes días para disfrutar de videos de terror y de películas y de otras cosas. Así que bueno gente nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.